La ciudad de Horeta es un albergue de peregrino de San Francisco, en una de las ciudades por las que pasa la Vía de la Plata. Esta es una ciudad muy desconocida que provoca una profunda impresión al peregrino que nos visita en el momento que descubre su potencial arqueológico, cultural y sobre todo la riqueza de sus aguas termales. El albergue de San Francisco se encuentra ubicado en un complejo de gran riqueza arquitectónica, muy próximo al centro de la ciudad, en el que se puede realizar una estadía realmente agradable y cómoda. Otro de los elementos de interés de la ciudad es como capital de la provincia de Horense, una zona de gran riqueza gastronómica, con muchos productos autóctonos de calidad, en el que destacan sobre todo los vinos. No en vano estamos rodeados por cuatro denominaciones de origen muy importantes y de mucha tradición, como son el Ribeiro, la Ribeira Sacra, Monterrey y Valdehorras, que combinan perfectamente con nuestros productos más típicos, que se pueden degustar tanto con cartas más tradicionales como cartas más vanguardistas en los numerosos restaurantes de calidad que tiene la ciudad de Horense.